Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. El Departamento Nacional de Planeación se reunió con más de 650 líderes sociales del país para socializar el borrador del documento COMPES sobre garantías y respeto para la labor de defensa de derechos humanos. Al respecto, Alejandra Botero, directora del DNP. Yo creo que si hay un documento importante es este, porque efectivamente atiende una de las necesidades más importantes del país, que es cómo protegemos a estos líderes, a estas personas que todos los días dan su vida. En este espacio participaron el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el DNP, organismos internacionales como la ONU, la OEA y líderes sociales de comunidades afrocolombianas, indígenas, entre otros. Hemos recibido más de 500 comentarios en estos cinco ejercicios de socialización que hemos hecho. En todo el territorio colombiano, es un documento que ha sido muy participativo desde el día uno, a nivel nacional, a nivel territorial, y lo que queremos es que sea un documento escrito y que cuente con toda la participación de los líderes. Durante el mes de noviembre, el documento será presentado al presidente de la República, Iván Duque, en la sesión del Consejo Nacional de Política Económica y Social para su aprobación. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya.